Hugo Navarro tiene más de 30 años trabajando en el puesto de comida rápida de su padre. Desde los 12 años colaboraba en el negocio que hoy sigue dejando frutos. Para él, su familia se traduce en esfuerzo. Mi papá comenzó en esto, con él estuvimos, o sea, nos crió con este puesto, él sigue todavía aquí con nosotros en este puesto. Yo trabajo con él ayudándolo, lo que también es la parte de fin de semana. Dios mediante, si nos dejan en el tiempo, esto pasará de padre a hijo, y así a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los que quieran seguir trabajando con nosotros. Navarro cuenta cómo comienza y termina su día. Nos vamos bien temprano, buscamos nuestro carrito, nos instalamos aquí alrededor de las 8 de la mañana, hasta bien entrada a la noche. Por la zona y la cuestión, estamos hasta 7 de la noche más tardar acá. Preparamos hamburguesas, perro caliente, también a veces pepito, jumbo, que es lo más accesible para las personas. Claro, nosotros a pesar de la situación que está el país, nosotros seguimos echando adelante para tratar de sacar el país adelante. O sea, poniendo un granito de arena con todo esto. Durante su jornada aprovechó la oportunidad de explicarnos cómo se prepara un perro caliente. Tomamos el papel, que es donde va a ir apoyado el pan. Con el dedo nosotros tomamos la tapa del pan, subimos, abrimos el pan, abrimos la fuente donde va la salchicha, y aquí le damos los ingredientes que llevan. Repollo, cebolla, papita y la salsa. Hugo Navarro no es el único hombre que busca superarse. Está la historia de Sandy Ruiz, quien decidió crear su propio negocio, luego de una situación inesperada en su trabajo. Tengo ya siete años trabajando con sopa y comidas criollas, papelón con limón, jugos naturales, arepa de maíz pilado, sobre todo mondongo, gallina, sopa de costilla y eso. De verdad que, primero que todo, la situación del país. Yo era empleado público y hubo una reducción de personal y tuve que retirarme, entonces conseguí esta oportunidad. Me dieron una oportunidad aquí unos compañeros que son boneros también. Ruiz manifestó que por día cuenta con 120 litros de sopa para la venta. Su labor culmina aproximadamente a las 3 de la tarde. Compro en coche, todo al mayor, todo fresco, y preparo en mi casa, no vaya el tú y en la madrugada me paro a las 4 o 5 de la mañana y la sopa es del día, pues, temprano y subo en mi vehículo desde los valles hasta acá, y aquí despacho para llevar y a veces las personas que, los clientes fijos, pues, el 70% de mi clientela son ya clientes fijos. Tengo un grupo por WhatsApp de más de 150 personas que son clientes y al llegar yo le mando un mensaje, ellos se llegan. Para Ruiz, en la vida no existen límites cuando realmente te propones alcanzar tus sueños. Si hay buenas ideas para trabajar, sobre todo en estos momentos que es mejor trabajar independiente que sea un empleado público, a pesar de que la cosa está fuerte en la calle para conseguir dinero, para comprar alimentos, si se puede emprender en un mismo negocio, tanto como esto, o vender comida, o de repente un termito de café, lo importante es trabajar legal, lo importante es proponérselo y sí se logra. Estas son historias que nos recuerdan que a pesar de las adversidades, sí se puede salir adelante con esfuerzo y dedicación. Venezolanos como Hugo y Sandy son aquellas personas que se levantan cada mañana con el único propósito de seguir apostando por nuestro país. Definitivamente, ellos son hombres emprendedores. Dayana Ferreira, Globovisión.